Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, no me quiero enrollar mucho, solamente os digo que apoyéis el vídeo con un like Si queréis, si os gusta este vídeo y lo consideráis útil Para que Corami se dé cuenta realmente de lo que tiene que hacer en el PES 2020 Bueno, tengo que decir que todo esto le he cogido de un usuario de Twitter Que lo voy a dejar en la descripción del vídeo para darle créditos Yo solamente he seleccionado lo que a mí me ha parecido pues importante Espero que os guste este vídeo chicos Y que sobre todo lo recomendéis, ¿vale? Así que nada, solo quiero ayudar a PES en todo lo que pueda Y si puedo en este caso con mi canal pues llegar a mucha gente Pues mejor que mejor, si le puede llegar a Corami este vídeo pues oye, genial Porque lo que yo espero y lo que todos vosotros esperáis Es que Corami nos dé un juego a la altura, ¿vale? Ese es mi único objetivo, es mi única intención Y esperemos que lo puedan conseguir con PES 20 o PES 21, etc. ¿Vale? Así que nada, os dejo con el vídeo Un saludo Cosas que estaban en PES 2014 que deberían de volver a PES 20 Yo me acuerdo que en PES 2014 pues teníamos personas en la grada pues vistiendo la camiseta del equipo Había colores más vivos, eso es una de las cosas buenas que tenía PES 2014 En cambio en PES 2019 pues se pueden ver muy pocas personas vistiendo la camiseta del equipo Y además pues falta un poco de color En PES 14 por ejemplo también podríamos ver que cuando había un gol en propia puerta Pues existía una animación diferente que era esta En el caso de gol en propia puerta en PES 2019 siempre se muestra esta misma animación No hay más, solo es esta y ya está También en PES 14 pues había una animación donde los jugadores se quejan al árbitro Después del final de la primera mitad En cambio en PES 2019 los árbitros pues solo se van junto con los jugadores y ya está En PES 2014 me acuerdo que estaba esta escena Mostrando al jugador pues cuando se había lesionado o estaba dolorido Pues siendo atendido por los doctores En cambio en PES 2019 da pena Da pena ver cuando un jugador por ejemplo sale del campo Simplemente está ahí sentado, yo lo he mostrado en algunos vídeos Se muestra pues ahí sentado en el césped sin ningún tipo de atención Otra de las cosas que a mí me gustaría de las que he visto en este Twitter Es que por ejemplo las ligas de Konami Las que tiene actualmente implementadas Pues las ligas que están en este caso licenciadas Pues no tiene demasiada diferencia con las ligas que no están licenciadas Es decir, pues les faltan detalles a las ligas que están licenciadas ¿Vale? No hay mucha diferencia ya os digo Faltan marcadores, faltan escenas de entrada La única competición que es realmente auténtica Es la liga de campeones de la FC Champions League Es exactamente como en la vida real Konami necesita pues traer estos detalles ¿No? Para las ligas licenciadas También me gustaría pues que volviera en este caso El mezclar y combinar kits Es decir, la camiseta de visitante por ejemplo Con un diferente tipo de pantalón Diferente color Esto se podía hacer Creo que en PES 6 Creo que se podía hacer Pero yo creo que actualmente ya no se puede Por el tema de licencia Luego también la PES Shop Con esto tuvimos en este caso La libertad de En este caso comprar algunas características Y elementos dentro del juego Pero después de PES 2013 Konami dejó de incluirla en su juego En la PES Shop podíamos comprar balones Estadios Kits Botas Los equipos clásicos Y mucho más Otra de las cosas que a mí personalmente Me gustaría muchísimo Y que lo tiene FIFA 19 este año Serían los entrenadores reales Creo que es muy importante Incluir los entrenadores reales Básicamente para mayor realismo Evidentemente Y creo que Que molaría mucho Konami habló de esto hace un tiempo Pero veremos a ver si lo acaba implementando Este año o el siguiente El banquillo El banquillo por ejemplo En FIFA Cuando aparecen en este caso Los jugadores en el banquillo En FIFA 19 Son los reales En cambio En el PES Pues se ven como genéricos No son los reales Entonces creo que esto es algo Que también deberían de cambiar Es un pequeño detalle Quizá Que a lo mejor Pues bueno No es demasiado importante Pero creo que es un detalle Que le da realismo Y creo que Que dentro de lo que cabe Se vería mejor el juego ¿No? El cuarto árbitro En FIFA Participa en la entrada Así como en la vida real ¿Vale? Esto en FIFA 19 El cuarto oficial Pues permanece En su puesto A lo largo Del partido Y En PES 2019 ¿Dónde está el cuarto árbitro? No hay O sea Es inexistente Esto es totalmente cierto No está El cuarto árbitro En ningún momento Por lo tanto Otro pequeño detalle Que se le escapa A Konami Y que si cuida En este caso EA Sports Hablamos ahora De la Liga Master Porque también Este usuario Da un montón De detalles De que podrían incluir En la nueva Liga Master Y me han gustado Muchas de ellas Y os las voy a comentar Primero Más opciones De edición De gestor Información Sobre La dificultad De los clubes Asistente personal Hablar con el presidente Del club Conferencia De prensa Cinemáticas Del sorteo Quizá De la fase De grupos De la Champions Aunque sea Pues no se vea El logo De la Champions Etcétera Porque ya sabéis Que la Champions No está licenciada En PES Actualmente ya Y bueno Pero que aparezca Una escena Con el sorteo Etcétera Estaría muy bien Y sobre todo Que vuelvan los patrocinadores Sinceramente Lo veo bastante mal Que quiten cosas Para meter otras Que se centren En gráficos Gameplay Y esas cosas Y quiten otras Que sí que le daban Inversión y realismo Al juego Seguimos hablando De Liga Master Porque otra de las cosas Que tienen que implementar Para la Liga Master Para darle un poquito De vidilla Es negociar primero Con el club Pero que sea una negociación Interactiva Con participación De los protagonistas De la negociación Es decir Representantes Tanto del jugador Como representantes De ambos clubes E incluso E incluso el presidente Seleccionar los valores Manualmente Muy importante Que todo lo que tenga Que pasar Dependa exclusivamente De ti Sobre todo Que haya más opciones A modificar Es decir Cláusulas de rescisión Bonificaciones Y demás cosas Negociar el contrato Con el jugador Y su representante Y además Con el club De manera interactiva Con preguntas Y respuestas Como pasa actualmente En FIFA Presentación En conferencia De prensa De los jugadores Que vayas fichando Para todos Los fichajes ¿Vale? En rueda de prensa Para todos los fichajes Con preguntas Y respuestas Con pequeño diálogo Aunque sea Posando Finalmente Con la camiseta Y luego Si es un fichaje estrella Pues que aparte De aparecer la animación O sea La escena En la rueda de prensa Pues que también aparezca En el estadio Que luego salga al estadio Y se ha presentado Como una auténtica estrella Eso solo Para fichajes estrella Regionalización Y atmósfera De aficionados En PES 2019 Lamentablemente Todos los aficionados Pues básicamente Son iguales Y llevan la misma ropa Otro detalle Que me ha gustado Es que vuelvan Las chaquetas De fútbol En invierno Que los jugadores Cuando formen Salgan al estadio Pues salgan con la chaqueta Volaría mucho esto Y sobre todo Que también hubieran Diferentes tipos de redes Otra cosa Que me gustaría mucho Es la galería De trofeos Sería muy interesante Ya que hay muchas ligas Con muchos trofeos Otra de las cosas Que me ha sorprendido Muchísimo Es que Bueno Que apareciéramos En las noticias Que hablaran De los otros En los informativos Y no sé Que hubieran comentarios Sobre el equipo En el informativo Que hubiera un sistema De periódicos También Yo que sé Entrevista en televisión Estaría Muy muy bien Y esto Es muy difícil Que se haga En el próximo PES Pero esto Quizá para PES 2021 Con la nueva generación Y tal Pues yo creo que Podrían Podrían hacerlo También otra de las cosas Que me ha gustado Es que nos den información Sobre los árbitros El nombre La nacionalidad Son pequeñas chorradas Pero estarían muy bien Chicos Luego también Que aparezca la escena De tiempo añadido Que el árbitro Cuando levante El cartelón Pues que Que se vea esa escena Luego también En FIFA este año Se ve la escena De que Cuando salen Al terreno de juego Los equipos Y el árbitro Pues el árbitro Coge la pelota En un pilar Que está en la entrada ¿No? Al estadio Al terreno de juego Y eso estaría muy bien Que lo incluyera PES También ¿Vale? Luego la animación Del VAR Creo que el VAR No sé si será incluido En los próximos juegos A lo mejor en FIFA Quizás sí En PES Lo dudo bastante Pero la animación Del VAR Que el árbitro Haga así el cuadrado Estaría muy muy guay Seguimos con la Master League Porque comentan Varias cosas Este usuario Y todas ellas Me han encantado Y por eso Os muestro este vídeo Para si puedo ayudar De alguna manera A mejorar el juego Pues oye Bienvenido sea Necesitamos más interacción Más vida Y más conversaciones Sobre todo Con los jugadores Con el personal Con el entrenador Auxiliar El entrenador físico El doctor Quizás del club También Para evaluar Las lesiones Que se produzcan Etcétera Hablar con el presidente De vez en cuando Quizás Para una mejora De contrato Lo que sea Y seguimos con la Master League Porque también habla De entrevistas Para mí las entrevistas Serían un factor clave Que haría que mucha gente Volviera a jugar A este modo de juego Entrevistas Por ejemplo En la conferencia de prensa Informe de televisión En el campo de entrenamiento Esto me ha sorprendido bastante Pero sería algo muy novedoso Y luego también Que hubieran más cinemáticas Mostrando al aficionado De cerca ¿No? Mosaicos en 3D Por ejemplo Más seguidores Con banners O con pancartas Pancartas grandes Esto ha sucedido Este año en FIFA 19 Que bueno Aparecen un montón De pancartas grandes Por ejemplo En San Chilo Aparece Ronaldinho Con la camiseta del Milan En grande ¿Vale? Aparecen las leyendas De ese equipo Eso le da Una ambientación tremenda Creo que Que es algo Que le podrían Dar Desde Konami Al juego ¿No? En definitiva Una mejor ambientación La que hay Pues para mi no está mal Pero añadirle más detalles Sería la leche Luego también hay otra cosa Que me gustaría mucho Que volviera Y es una animación De cuando un jugador Se lesiona Pues que aparezcan los sanitarios Y que te trasladen En camilla Fuera del terreno del juego Luego también Otra animación Que a mi personalmente Me gustaba Y que me ha hecho Mucha ilusión Recordarla Gracias a este usuario Era el Que después de cometer una falta Pues Un jugador Ayuda al otro A levantarse Y luego también Otra animación Sería que el jugador Le pida al árbitro Una tarjeta Para el oponente Estaría muy bien Este tipo de animaciones Tienen que volver ¿Vale? Porque creo que Le dan más vida Al juego Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Un saludito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós